Por segundo día consecutivo, un grupo importante de vecinos y residentes de Brighton Park están realizando una manifestación en contra, todo esto en la zona de donde en estos momentos se está construyendo un campamento para inmigrantes. Ellos dicen no quieren tenerlos cerca de sus casas, se oponen rotundamente a esto. Iris Berrios reporta en vivo desde el lugar. Iris, buenos días. ¿Qué tal Hernán? Muy buenos días. Bueno, pues te anticipo que el grupo el día de hoy ha disminuido en comparación con las personas que se reportaron el día de ayer y es que se oponen rotundamente y también el ambiente es completamente diferente a lo que se vivió hace poco más de 24 horas cuando llegó la concejal de este distrito, Julia Ramírez. Pasemos a ver las imágenes de lo que ocurrió ayer en la mañana. ¡Cocio, tocio! ¡Cocio, tocio! Esta fue la caótica escena del jueves por la mañana cuando Ramírez llegó a la calle 38 y la avenida California, donde se realiza la construcción de un campamento para inmigrantes y al mismo tiempo un grupo de residentes de su distrito realizaban una protesta contra del mismo ya que dicen que la construcción devaluaría sus propiedades y que podría aumentar la criminalidad en su distrito. De acuerdo con un comunicado de la concejal, esta vino ayer para hablar con los residentes sobre el plan de la administración de Johnson cuando dice que aparentemente fue agredida. Hablamos durante la mañana de hoy con residentes que se presentaron a esta protesta sobre lo ocurrido. Escuchemos. Es malo que uno se comporte así, pero es la frustración de la gente. Ella reclama de que ella no sabía nada sobre esto. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Como la older woman, yo pienso que ella sabía de esto. Siento que nuestras voces están siendo escuchadas y creo que todo lo que nosotros hemos dicho ha sido ignorado. También hay muchos videos que fueron tomados por personas que estaban aquí y que muestran realmente lo que ocurrió. La policía de Chicago investiga este incidente y nos confirmaron esta mañana que hasta el momento no se han realizado arrestos. Ahora este grupo de residentes tratan de reunir fondos para entablar una demanda en contra de la ciudad, pero sobre todo su objetivo es detener esta construcción, ya que en medida ellos continúan protestando afuera, adentro de esta propiedad privada continúa la construcción. En nuestras ediciones de la tarde yo regreso con el desarrollo de esta noticia. En vivo desde Brighton Park, yo soy Iris Berríos Hernán. Regreso contigo al estudio. Aguardamos esta información esta tarde, Iris. ¡Gracias! ¡Gracias!